El ex candidato a la alcaldía del municipio de Teotepeque en el departamento de la libertad por parte del FMLN fue capturado junto a miembros de pandillas cuando vacacionaban en la playa El Tunco Junior Antonio Vázquez Pérez figura entre los 11 pandilleros capturados en la madrugada del martes mientras vacacionaban en la playa El Tunco El ex candidato a la alcaldía fue capturado mientras departía con un grupo de hombres en uno de los establecimientos de referida playa Entre los detenidos de acuerdo con la Policía Nacional Civil está Francisco Ábrego uno de los pandilleros de la Mara Salvatrucha que formaba parte de la lista de los 100 más buscados en todo el país En más información, 23 personas han perdido la vida en los primeros 4 días del periodo vacacional de Semana Santa 18 de las muertes fueron causadas por accidentes de tránsito de los cuales se reporta un total de 219 percances Protección Civil informó que otras 5 personas fallecieron fuera del dispositivo vacacional Además se registran 190 personas lesionadas, la mayoría 157 por accidentes de tránsito y el resto por politraumatismos Y en redes sociales circuló un video donde se podía apreciar la captura de dos pastores evangélicos salvadoreños en la ciudad de Georgia, en Atlanta Para ampliar esta información y conocer de primera mano el porqué de la captura y qué va a suceder ahora con los pastores tenemos a Lourdes Quintanilla, la editora de la sección Mundo Bienvenida Lourdes Gracias Milton, es un gusto estar aquí Ok, perfecto, gracias a ti Coméntanos Lourdes, por qué la captura y en qué va a parar todo esto Bueno, el pasado domingo una patrulla de la policía de Lillburn atendió el llamado de una madre preocupada por su hija adolescente de 16 años Esa llamada fue la que ocasionó que llegaran a la iglesia evangélica a las celdas antiguas que estaba dirigida por el pastor evangélico Wilmer Cruz, de origen salvadoreño junto a su esposa, la señora Cristina Cruz Por desgracia, el encuentro terminó en mucha violencia Uno de los policías fue incluso, lo tomaron del cuello Fue agredido, Lourdes, directamente Los dos policías, sí, fue agredido, lo patearon, le quitaron su radio, le quitaron su taser que son, con lo que hacen descargas eléctricas El resultado de ese enfrentamiento violento fue que arrestaron al señor Cruz y a su esposa y fueron a juicio este lunes Es importante aclarar que este video lo publicó Mundo Hispánico, un medio latino en Estados Unidos y la historia le dio seguimiento al periodista Mario Guevara Ok, ¿bajo qué argumento se llevó a cabo la captura? O sea, ¿el por qué llegan ellos y se presentan a la iglesia? Son delitos menores, pero no tienen fianza Uno es interferencia con la custodia de un menor, que es la chica de 16 años, que dije al principio También sustracción, robo por quitar el material, obstrucción a las fuerzas del orden y también agresión a los policías Ok, en este caso que no aplica una fianza, Lourdes, ¿a cuántos años de prisión se pueden enfrentar los señores? Esa pregunta se la formulamos a la policía de Lillburn, que amablemente nos contestó con el reporte policial Por lo tanto, ahorita no disponemos del tiempo de castigo ¿Cuánto podría ser el castigo? Ok, entonces Lourdes queda claro que esto es completamente ajeno a redadas o a migración Es un altercado por delitos menores Es un altercado por delitos menores y por un delito un poco más serio que es interferir con la custodia de una menor que presuntamente está esperando un bebé Ok, sí, pero no tiene nada que ver con migración porque muchas personas en redes sociales hablaban y opinaban que la policía estaba actuando de mala fe solo porque eran inmigrantes salvadoreños No, aunque sí puede significar un problema porque el colega Guevara me comentaba que ellos tienen TPS Ok Pero eso no lo ha confirmado Cancillería Ok, perfecto Lourdes, te agradecemos realmente que nos hayas acompañado y hay que estar pendiente de esta y otra información Y como ya estamos en periodo vacacional y ya queremos irnos todos para la playa le comento que El Salvador también tiene muchos lugares turísticos de los cuales ya están siendo abarrotados Muchas familias salvadoreñas ya se han dado cita, por ejemplo, al turicentro Los Chorros que desde el sábado luce abarrotado En los próximos días el centro turístico tendrá actividades dedicadas a la diversión de las familias que lo visitan El próximo jueves 29 habrá música a cargo de Henry Mejía El sábado 31 un baile con el grupo La Moda y el domingo 1 de abril un show de payasos para los más pequeños del hogar De esta manera ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG Les deseamos una feliz vacación de Semana Santa Y ya sabes, si va a salir, hágalo con las debidas precauciones del caso Hasta la próxima